ok buenos días a cómo van ingresando por favor igual voy a seguir el orden y acorde la sala también buenos días abel bajardo no te toca conmigo te tocamos te toca con mis maría teresa no es conmigo por favor revisa bien la información en los grupos de whatsapp abel bajar tú no estás en mi grupo tú eres con mis maría teresa y están para mañana ok abel a no ser que desees observar las presentaciones compañeros en caso de guiar me confirmas a ver ok buenos días por favor ya de una vez vayan ustedes teniendo su material listo no profe que recién estoy abriendo voy a dar un minutito ok voy a dar un minutito justamente tengo que empezar con ruiz luis ramírez ok tienes un minutito y contigo arrancamos y de ahí directo con el resto si ya hicimos ayer hubiera un compañero un compañero suyo que recién estaba abriendo y que recién todo por cuestiones de tiempo tuve que avanzar y ella queda como rezagado entonces si le sugiero ya tener listo abierto listo para compartirlo ok entonces de esa manera todos los ocho participantes que tenemos para hoy están en la facultad de presentar bien bienvenidos con todos hoy septiembre 23 del 2021 presentación final de proyectos de evaluación del segundo bachillerato de quiénes son mis tutoriales listo ok luis ramírez empezamos ya estás habilitado buenos días el bien en camino listo ahí está luis ramírez segunda instrucción tienes que activar tu cámara obligadamente si eso para todos por favor ya terminada tu presentación tu cámara puedes apagar está guapo está guapo está guapo está guapo a ese artista dice listo luis te agradezco mucho ok el tiempo el tiempo es tuyo desde ahora hoy voy a hacer la presentación de mi proyecto de evaluación primer trimestre 2021 este documento en este documento podemos visualizar la resolución de los tres proyectos las cuales nos ayudan a comprender y mejorar nuestro estilo de vida esto nos ayuda a mi familia mía a mejorar nuestros proyectos la campaña de difusión este de monstruos lo ha aprendido y contribuye a mi comunidad aquí podemos ver como las campañas diferentes como las redes sociales de persona a persona y charlas este aquí se puede visualizar una publicación del uso consciente de las mascarillas para las fiestas también podemos ver una charla sobre la anemia y sobre la deficiencia de hierro también podemos ver este cómo puede socializar entre compañeros familiares y amigos este un poco de lo que aprendí por las problemáticas de cada su poca conciencia al uso de mascarilla en eventos deportivos en la organización normalista la segunda problemática es consumir adecuado de comida no saludable en relaciones con anemia la tercera problemática es problemas de adecuación de aparatos electrónicos los jóvenes y adecuados de la organización normalista en el momento de la realización del deporte fútbol los participantes de este no usan la mascarilla la problemática 2 las personas con enfermedades con diabetes, anemia, etc. no comen la comida adecuada para su salud la problemática 3 los niños y adultos son excesivamente aparatos en el tiempo necesario la realización del museo digital las estrategias comunes comunicacionales en museos sociales la presentación es a través de la presentación la presentación curricular se puede observar el uso excesivo de aparatos electrónicos estos pueden causar problemas de salud mental y visual consumir un adecuado de comida no saludable en persona pues un ejemplo de esto podría ser que las personas comien una cantidad inadecuada de comida chatarra y esto suele formar malos hábitos en la salud bueno, es que lo oíos las estrategias comunicacionales fueron la charla de Zoom y la discusión persona a persona estas son las fechas por las cuales que se han hecho eso se ha hecho eso se ha hecho Luis, muéstrame las evidencias de difusión un ratito ok, déjalo ahí ya en la primera ok, gracias Luis listo te preguntaba Luis antes de continuar era porque en tu foto de evidencia sobre la difusión por ejemplo solo veo una de cada una recuerda que es una con la información y en la siguiente diapositiva venía un collage o mínimo tres fotos decía la rúbrica tres fotos adicionales donde tienes que tener la difusión así lo han venido también presentando tus compañeros esa partecita no lo vi tienes fotos ahorita pero ahorita no más luego en este momento donde tú tengas realmente la difusión porque vi ahí que están viendo la televisión en la segunda en la segunda pero solo una foto por cada una acuérdate que había que poner un collage en el grupo de fotos que tú tengas tienen ahorita pero ahorita no más luego ahorita en este momento ok, listo esa es una digamos un criterio que estaba muy claro en la rúbrica entonces debes tener en cuenta eso ok, bien igual tu presentación está hecha con la calificación recuerda que tenía acorde a la rúbrica la calificación se da ok, listo gracias Carla Rubles puedes empezar tus tres minutos de fama perfecto listo ok Carla tienes que tu cámara tiene que encenderse eso ahí está un gusto Carla un gusto un gusto conocerte ok, listo ahora sí bueno, buenos días mi nombre es Carla Robles Dávila y este es mi proyecto de evaluación quimestral comunicando mis conocimientos introducción se trabajó tres proyectos interdisciplinares en las áreas científicas y humanísticas adquiriendo el conocimiento de la comprensión teórica y práctica de contenidos curriculares con el cual nos identificamos como sujetos de conocimiento la problemática 1 fue la ausencia social la ausencia del distanciamiento social en la ciudad del río 2 como estrategia comunicacional tenemos la difusión de persona a persona y utilicé mi recurso pedagógico que fue el tríptico impreso sobre las medidas de bioseguridad aquí estamos explicando la importancia de cuidarse y tener una distancia social en la segunda problemática teníamos la ausencia de ejercicio físico en los adultos mayores usé de recurso pedagógico la revista científica mediante una reunión interactiva en Zoom están las audiencias y explicando los beneficios de la actividad física en la tercera problemática tenemos sobre el escaso conocimiento de los avances de la tecnología en los jóvenes la estrategia comunicacional fue en las redes sociales el recurso que utilicé fue el museo la conclusión esta campaña tuvo el objetivo de reconocer tres problemáticas y resolverlas mediante estrategias comunicativas se abordaron temas que ayudan mucho y son muy importantes a que nuestra comunidad expanda sus conocimientos y lo practique en su vida cotidiana gracias tiene el micrófono apagado perdón sí, está muy bonito no me escuchas de esa parte que está súper bonito súbete a la diapositiva 4 Carlita ok esta parte es muy importante aquí está la evidencia de la difusión para los que están presentando ya ahora ándate a la número 3 ya aquí en esto chicos esto se explicó esto se explicó no sólo un día se explicó varias veces se subió incluso el vídeo donde está la explicación de la clase grabada que observen bien por favor aquí en una sola foto quedaba la problemática la estrategia comunicacional y el recurso pedagógico y en la siguiente diapositiva que es la número 4 viene un bunch o un número de fotos ¿verdad? en donde queda reflejado el trabajo ya no solamente en una foto sino súper clara las imágenes vuelve otra vez a la número 4 por favor Carlita la número 4 vuelve otra vez ya entonces ahí se muestra con un pie de foto o un comentario explicando la importancia de cuidarse mantener la distancia social presentación de evidencia entonces ahí está súper claro incluso ahí sale la presidenta también del curso y también apoyando la emoción no solamente ella varían los personajes no es solamente un solo grupo ¿ya? entonces ninguno de ellos veo que se repite en ninguna foto eso es bueno eso es bueno ya hay varias personas ¿ya? entonces justo fue la fiesta de Carla Robles ahí aprovechado todito justo no mentira una broma bueno mira la mamá rapidito bueno saludos mi estimada buenos días entonces excelente trabajo te felicito Carlita ok saludos buenos días muy bueno muy bueno déjame ok ok bien incluso incluso habías entrenado porque no te pasaste del tiempo sin embargo un poquito menos pero fue súper claro fue súper claro no te preocupes Carlos Salcedo se encuentra aquí no sé Carlos Salcedo no sé por qué siento que no buenos días profe hola creo que Salcedo entró a la clase de la Miss María Teresa y te cuento algo que hoy no tiene nadie con mi María Teresa es mañana ok no no sí la Miss pasó un comunicado y dijo que ah que sí bueno pues le toca conmigo por gusto está ya ok le hizo repetir a Salcedo creo porque ya no quería poner nota baja ah sí yo no hago repetir un solo toque por gusto sin piedad bueno porque yo tengo yo tengo un video sí está bien te toca a ti ¿verdad? listo ok vamos queremos ver ese video sin un caso sí 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 veo 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 las fotos que estás en la playa estás ahí surfeando sí veo las fotos no mentira estás ahí en el escritorio donde están los archivos recién ya el video no lo veo todavía no sé no sale me sale la el escritorio archivos recién ahí recién lo vas a escoger ya recuerda que tienes que habilitar tu cámara Henry en este computador no tengo cámara y Henry tienes que activar tu cámara si no no te puedo dar opción te doy opción al final entonces tienes que activar tu cámara claro pues al final yo puedo entrar en mi celular no ahorita o conéctate de dos dispositivos ahorita si no le doy la oportunidad al siguiente tienes que activar tu cámara entonces entonces esperen un momento ya siga con el siguiente ok cierra y a lo que termino la vuelta espero alcanzar recuerda que tenías que estar listo ya no es culpa si no alcanzamos ok recuerden chicos si no activo la cámara no hay presentación ok una vez al año hasta el momento por favor ya eso sí se pasó en las instrucciones de linda y está aquí con nosotros sí listo ahora yo te escucho súper claro ay gracias ok listo ya sabes los requisitos perfecto más de viaje incluso sí profesor no excelente y créeme y créeme que si vas a presentar y te estás yendo de viaje realmente te felicito eso significa de que sea lo que sea queda claro que como sea has hecho tu presentación no realmente yo estoy dejando grabado sí no hay excusas perfecto listo wow buenos días con todos como ustedes me dicen y con mis compañeros presentes les voy a hablar sobre mi proyecto de evaluación primer trimestre del presente año comunicando mis conocimientos la introducción de la planificación cinco proyectos indisciplinarias tríptico monopolio revistas científicas y las presentaciones de cojose con el museo casero en las áreas científicas y humanísticas adquisición de conocimientos identificación sujetos de conocimientos mi primera problemática son las consecuencias ocasionadas por el descuido de higiene en la producción que no solo afecta a la mala aspecto físico sino a la población y agravación de la gripe estrategia comunicacional difunción de persona a persona presentarles mi crítico publicar una prevención en una red social que fue el whatsapp compartiendo mi información para que reflexionen acerca que deben aplicar las medidas de seguridad en la exportación del banano mi crítico que fue difundido al no detener en un tiempo corto los brotes de enfermedad en una región que acaban contaminando todas las pijaras estas consecuencias pueden acarrear ser consecuencias como en la salud como en la influencia las hormonias la hepatitis A infecciones por estorfoicos mi segunda problemática fue relacionada con el proyecto pedagógico revista científica que el problema detectado fue la motivación a los niños de 3 a 7 años a dejar la mala nutrición a comenzar a comer alimentos saludables dándoles un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva mi estrategia comunicacional fue encuentro en la sala de Zoom en Messenger encuentro interactivo con los participantes que tienen niños pequeños en sus hogares como ustedes pueden ver mis imágenes estuve conversando con unos compañeros que tienen hermanitos pequeños sobre todo seguimos hablando sobre jugos saludables comidas saludables como les dije más esto una receta de comida en la dieta mediterránea sus beneficios es que ayuda a normalmente mejorar el metabolismo y favorecer el control de peso les di unos tics que me prometieron tenerlo en cuenta mi última problemática la tercera es escaso conocimiento sobre los avances de la medicina con mayor impacto en nuestra salud la terapia génica e inmunoterapia celular y biopsia líquida estrategia comunicacional a la red social les enseñé el uso correcto de la aplicación foliar fijadora agrícola y no van a estar a punto de llover mi conclusión es que innovación en la educación de las ganancias tecnologías planificación de actividades sobre casos prácticos antecedentes de evolución y desarrollo de aprendizaje de hijos proyectándoles a sus padres y a los abuelos lo aprendido de la educación superior el debería con todos los medios para una de las más calidades y mayores y mayores beneficios no económicos sino formativos implementar algún sistema no sustituye la educación tradicional la implementa muchas gracias muchísimas gracias tu cámara Belinda se te apagó por favor tu cámara para darte el feedback ay si profe tengo problemas con la señal si si yo entiendo se va se viene se va se viene Belinda de antemano te felicito realmente has roto esa brecha has unido no la rompiste más has unido esa brecha que se dice de que no se puede porque salí porque esto es cierto es que la conectividad es importante pero una vez más quede evidenciado que como experiencia viva esta es una en mis estudiantes segundo yo tengo solamente por un comentario yo tengo un estudiante en la universidad que él no alcanza a ir pero él se conoce como doy clase híbrida él se queda desde desde la gasolinera donde hay un on the wrong donde venden comida ahí se conecta desde su propio dispositivo ya y recibe la clase hasta las nueve y media de la noche es decir no hay excusa realmente te felicito ok gracias por tu presentación Belinda vale la pena vale la pena hay que hacer todo lo posible para presentar pues sí no hay excusa créeme que no a ti tú te lo has ganado gracias gracias puedes cerrar viaja despacio si quieres puedes cerrar ya ya para que llegues a salvo ok puedes dejarlo de compartir si gustas eso ok Belinda si gustas te permaneces aquí y si no puedes salirte ya de la sesión no hay ningún inconveniente ok cumplido con tu presentación ahora sí ahí viene ahí viene verdad viene o no viene ok cuéntame arráncate vamos a ver si es cierto a ver tu camarita ahí te vi ahí te vi vas a ser famoso ahorita listo ya listo no veo todavía el vídeo henry perdón que te interrumpa no se puede ver no el vídeo no lo no lo estoy viendo vuélvelo a hacer tranquilo no te olvides compartirlo con el audio el audio un botoncito que está en la parte baja cuando pones compartir sigo viendo el escritorio sigo viendo el escritorio más dicho el escritorio archivos recientes no sé profe no sé ya tú te pregunto tu vídeo tu vídeo pesa mucho si crean me lo puedes compartir por whatsapp yo te lo proyecto y tú lo vas hablando me lo puedes compartir por whatsapp ok ya tiene mi número está en el grupo ok tiene mis números cierra cierra compártemelo por whatsapp o si alguien tal vez carlita robles que está ahí se lo quieres compartir a una amiga ya ya por eso y yo si quieres te lo proyecto o alguien del grupo como quieras tú ya en confianza y lo vas explicando mientras te lo alguien más que lo proyecta ya comparte lo comparte lo quieres que yo te lo proyecto te pregunto ya entonces puedes enviármelo por whatsapp ya para hasta eso yo descargarlo y todo y darle la oportunidad a alguien más ok ya chévere te espero ok te espero hasta eso voy con el siguiente por favor pero enviámelo ya me avisas ya cuando me lo hayas enviado por favor ok jennifer tutillo tutillo te veo presente listo tutillo hola hola mi compañera doyana me va a ayudar a compartir me imagino por algo ingreso también ok hola doyana muchas gracias por esa Ok, ahí estoy. Ok, listo. Tres minutos de paso. Buenos días. Les voy a presentar mi proyecto de evaluación del primer quimestre comunicando mis conocimientos. A lo largo del primer quimestre vimos tres proyectos interdisciplinarios en las áreas científicas y humanísticas. Científicas y humanísticas, adquisición de conocimiento, la comprensión teórica, práctica de los contenidos curriculares. Identificándonos como sujetos de conocimiento. La siguiente. La presentación de las evidencias de las tres problemáticas. La problemática número uno fue la baja información de los protocolos de bioseguridad que en mi familia cuando realizan fiestas. El recurso pedagógico que utilicé fue el tíctico digital. La estrategia comunicacional fue el encuentro virtual vía Zoom. Según el médico Jeff Martin, profesor de epidemiología en la Universidad de California de San Francisco, dice que el encarcelamiento social será la clase clave en los próximos días y semanas. Evidencia de la difusión, pues le estoy dando los conocimientos que he adquirido sobre las medidas de bioseguridad a mi familia en un encuentro virtual el 20 de septiembre de 2021. La problemática número dos es el bajo conocimiento en mi grupo familiar sobre la alimentación saludable en tiempos de pandemia, recurso pedagógico, revista científica. El artículo científico que utilicé fue la dieta mediterránea realizada por mi compañero Ricardo Mantilla. La estrategia comunicacional fue un encuentro virtual vía Zoom. La especialista del servicio de nutrición del Hospital Universitario de León, María Ballesterios, dice que la alimentación saludable se ha convertido en la nueva religión y no debería. No hay una única manera saludable de comer y muchas maneras saludables de vivir. Y no hay que elegir un patrón dietético igual para todos, sino adaptarlo a las características de cada persona. La evidencia de la difusión, aquí les estoy explicando sobre la dieta mediterránea a mi familia. La problemática número tres es el escaso conocimiento de los abaches tecnológicos como el YouTube, momentos en el que no hay acceso a internet, recursos pedagógicos, museos, estrategia comunicacional, guantar. Estos son mensajes conductivos por parte de mis amigos que me enviaron. En la conclusión, en este primer trimestre fue de mucha eficiencia para mí, ya que pude ampliar mis conocimientos al realizar este proyecto de evaluación del primer trimestre, logré dar a conocer lo que aprendí a mis familias y amigos, cumpliendo con todo lo propuesto para este proyecto de evaluación. Y para culminar con mi presentación, quiero mostrarles una cita del filósofo Aristóteles, las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Muchas gracias. ¿Estás silenciado? Sí, sí, disculpa. Perfecto, Jennifer, tú te dio. Sí, por un momento tuve un lapso. Ok, muchísimas gracias. Me gustó el tema de las evidencias y, ¿sabes qué? Terminar con esta frase de un personaje, en este caso épico, ya histórico, ya ayuda mucho, mucho para la culminación de tu presentación. Valió la pena salir y verlo. Gracias, Jennifer. Muy amable también. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias. Bueno, ya está ahí. Estaba revisando acá con la rúbrica cómo ibas hablando. Listo. Muchísimas gracias. Gracias y también por activar tu cámara, requisito indispensable. Bien, es tu momento de la verdad, Henry. Yo estoy listo. Pues déjame proyectarlo. Y a ver, ¿dónde andas? ¿Dónde te presentas? ¿Por qué te dejo habilitado? Y ahora ni a mí me apareció. Ok, no, lo voy a hacer entonces desde acá. Vamos a ver. Sin miedo, vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos al minuto de verdad. Buenos días, mi nombre es Henry. Ok, estamos listos, Henry. 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 ¿Dónde? Ahí, profe, ahí yo explico todo. Sí, sí, yo sé. Me gustaría que actives de tu cámara. Ya. ¿Ya? No te veo. No, pero estoy en la otra. Aquí va tu cámara. No te cuento eso. Ok, déjame ver. No te veo ni una. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Sí, sí, ya te vi. Ok, listo. Vamos a escucharte. Buenos días, mi nombre es Henry Sánchez, soy el segundo de bachillerato de ello y les presento mi proyecto final del primer quimestre titulado Comunicando mis conocimientos. Introducción. Consiste en la unión de tres proyectos interdisciplinares adquiridas en las áreas científicas y humanistas. La comprensión teórica y práctica de los contenidos curriculares, identificándonos como sujetos de conocimiento. Problemática número uno. Alto riesgo de contagio de COVID en personas vulnerables que asisten a atención médica frecuentemente. Como recurso pedagógico utilicé mi tríptico físico realizado en el primer quimestre en donde hay información variada sobre las medidas de bioseguridad que se necesitan para mantenernos a salvo en tipos de pandemia. Entregué mi tríptico de persona a persona a gente que convive con mi abuela diariamente, como familiares, amigos y doctores a los que así, para que apliquen las medidas que difundí en mi tríptico y así evitar cualquier tipo de enfermedad hacia las personas vulnerables que en este caso es mi abuela. Problemática número dos. Cuidados y alimentación familiar en personas con diabetes mayor a 50 años. El recurso que utilicé en este tema fue mi revista científica, donde me concentré en el artículo utilizado de la revista, que es alimentación saludable y consumo responsable para personas vulnerables, en la cual el autor soy yo. La estrategia comunicacional que más se adaptó para resolver este tema fue mediante una reunión familiar, porque mi abuela vive con mi tía y a veces ella no tiene tiempo para cuidarla. Por ese motivo, cada tres días nos reunimos todos los que disfrutamos de tiempo para asegurarnos de que se alimente saludable y proporcionadamente, también asegurándonos de darle sus respectivas medicinas para que esto no sea un obstáculo en su salud. Tercera y última problemática, uso inconsciente de inventos tecnológicos para reproducción de música que pueden afectar a la comunidad. El recurso pedagógico utilizado en esta problemática fue mi moción en casa, avances tecnológicos y evolución de la reproducción de la música. La estrategia comunicacional que más se adaptó para resolver este problema fue mediante mensajería de un grupo de WhatsApp, en la que agregue a personas cerca de mi casa que presentaban el mismo problema causado por la vecina, que no tiene discreción y control ni conciencia al escuchar música. En el grupo creado propuse una idea que es enviar algunos consejos y opiniones acerca del alto ruido que afecta a nuestro entorno, como por ejemplo incluir el uso de auriculares para no molestar a las demás personas con el alto ruido. Reenvíe las opiniones y consejos escritos por la comunidad, por lo cual la vecina responde positivamente que tomaría conciencia del asunto y no se iban a volver a presentar estos problemas. Como conclusión, tengo que en el transcurso de esta semana, el proyecto quimestral, he logrado alcanzar todos mis objetivos requeridos aplicados en estas tres estrategias comunicacionales. Gracias a este proyecto conocí más de cerca de que estamos hechos los seres humanos y hasta donde somos capaces de llegar por las personas amadas. Muchas gracias. Te felicito, y te felicito más que nada que pudiste hablar con tu vecino y llegar a un acuerdo. Yo lo intenté una vez y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, entonces vayas a vivir a otro lado. Así me dijo. Ok. Te felicito que tuviste ese tipo de hacer conciencia. Gracias. Sí. Aquí yo lo intenté, no pude. Gracias, Henry. Gracias. Me he reído un ratito. Sí. Imagínate una fiesta con todos con audífonos, ¿no? Y nada, para no ser orgullo. Es que ya con lo de Bluetooth se puede, pero bueno, ya no llegamos todavía a ese nivel. Ok. Gracias. Gracias. Te felicito. Tu presentación súper ordenada, súper ordenada. Fotito, evidencia, la planificación, tu conclusión. Realmente, Henry, te felicito. Las evidencias están súper claras ahí. Realmente te has tomado el tiempo. Gracias. Gracias, Henry. Gracias. Henry, felicitaciones. Bien. Vamos a ver. Nos toca, por ende, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue la foto. Listo. Es casi terminando. Ariana, Ariana Vera. Ariana, Ariana Vera. ¿Estás lista, Ariana? En el centro. Eso, Ariana Vera. Listo. Tres minutos de fama. Justo a los tres minutos para cerrar esta sesión. Leonardo Yagual. Está aquí presente. Leonardo Yagual. No está presente. Entonces, no íbamos a terminar. Listo. Hola, Estefany. ¿Cómo te va? Un gusto. Estefany Vera. Un gusto. Saludarte. Conocerte. Ok. Listo. El show es todo tuyo. Contigo terminamos. Ok. ¿Pueden visualizar, por si acaso? No, no estás compartiendo todavía nada. Ya estoy. Abajo. Estoy compartiendo en mi teléfono porque en la computadora no puedo compartir. Abajo. Estaba muy mal en internet ahí. Me imagino. Me imagino. Con su reunión, principalmente. Ok. No sé por qué. Trato de hacerlo una vez más. Mira que Belinda lo hizo desde el celular también. Yo sé que se necesita experticia un poquito desde el celular. No puedo prender la cámara, profesor. Sí, yo comprendo. Yo comprendo esa parte. Lo importante. Ya. No. Todavía no se refleja nada. No. No. Todavía no se refleja nada. Profesor, ¿le puedo pasar el documento? Eso te iba a decir. Verás. Para ganar tiempo. Mira, se está cerrando. Se está cerrando la sesión. Solamente me voy a volver a conectar, en este caso, por ti. Si es que entra ya Juan Leonardo, bien. De ahí ningún estudiante más. El resto queda para, cumpliendo el cronograma, queda para el día de mañana. ¿Te parece? Los estudiantes que deseen igual ingresar y apoyar a Ariana Vera, sería increíble. Ok. Los que gusten. Sí. Y si no, tal vez la sala solamente estemos tú y yo. Igual yo lo dejo grabando. Ok. Pueden dormir. No se preocupe. Ya. Entonces, envíamelo. Yo te lo proyecto por esta vez. Ya. Y listo. Ok. Hasta eso. Gracias, chicos. Vamos cerrando. Los felicito. Recuerden que tenemos estudiantes para mañana en Rezagados. Ok. Saludos. Gracias.